Muchas gracias, Javier, por la invitación y desde luego por la introducción, pero sobre todo por la invitación. Ya había dos cosas en el máster de proyectos avanzados de la ETSAM en la que hemos insistido una y otra vez. Uno, y es que el conocimiento se produce en red y que por lo tanto estas vinculaciones entre universidades, entre personas y entre cursos, en realidad es un potencial fundamental. Hay que intercambiar opiniones e intentar estar al tanto entre todos de las cosas que ocurren globalmente. Y segundo, lo has dicho tú, que solo quiero insistir brevemente, que en realidad una de las ideas más, las que yo insisto más y tiene que ver con esta doble formación entre los Estados Unidos y España, entre la ETSAM y la Universidad de Harvard, es que los que apuestan por una diferenciación entre el conocimiento práctico y el conocimiento abstracto, en realidad pierden la oportunidad de la relación entre los dos. Y en el máster yo hago esta, insisto en esta idea porque me parece extraordinariamente productiva. Ahí tiene que ver con la clase que voy a intentar plantear. También voy a decir que la clase tiene como tres partes, podemos hacerla entera o podemos partir a la segunda si es demasiado larga. Y desde luego, si alguien quiere preguntar algo o quiere protestar, quiere decir algo, es muy libre porque en realidad la clase tiene una secuencia, pero la podemos desviar en cualquier momento. Voy a empezar compartiendo pantalla. Voy a empezar por el planteamiento de la clase, lo voy a intentar explicar cómo está planteado. Bueno, como decía antes, más que una clase sobre Madrid, es una clase como una reacción sobre el enunciado y sobre las ideas, las propuestas que haría yo si participara en este trabajo docente. El título de la clase, como lo estáis viendo, es Capitalism, con una interrogación y ecologías urbanas. Voy a hablar sobre esto una y otra vez. Architecture Capitalism en realidad es un título de la revista Praxis de los Estados Unidos del 2003. que es una, digamos, esta pregunta tiene una interrogación, pero la pregunta es si la ciudad a la que estamos mirando, sea este Madrid o la ciudad en general, es la ciudad posterior al capitalismo. ¿Qué significa eso? Y ahora volveremos sobre ese problema. Y ecología urbana, que es el concepto fundamental que quisiera proponer como alternativa a esta cuestión de si la arquitectura debe reaccionar en la ciudad a este concepto, digamos, de la ciudad occidental, moderna, global, capitalista, etc. O en realidad hemos, desde el 2005, ha habido, en el 2007 hay un cambio de paradigma fundamental, que es la hipótesis que está detrás de todo lo que voy a decir, que en realidad es el cambio climático. La crisis climática es un tsunami que nos arrastra a todos, a todas las personas y a todas las disciplinas, a todas las instituciones. Y creo que también viene en la bibliografía, en las referencias del curso, en la Bienal de Venecia de este año, que empezó en mayo. En realidad, si tenéis ocasión de verla de un modo o de otro, directo o indirectamente, realmente la apertura de la pregunta y el problema que se ha planteado, son todo respuestas de la arquitectura dentro del paradigma o del ácrisis del cambio climático. ¿Por qué el título, entonces? ¿Cuál es el objeto y la estructura de la clase? Yo lo que os propongo es elaborar una respuesta a la propuesta realizada en el enunciado del curso, y que citando al enunciado, dice, el objetivo es revisar los modelos y métodos técnicas para intervenir en la periferia urbana, en este caso de Madrid. En este caso, el área elegida, desde luego, es extraordinariamente interesante, se lo estaba diciendo a Javier, por su complejidad y por la oportunidad, por la oportunidad que significaba haber elegido este trozo frente a todos los otros posibles, es un fragmento muy específico, es extraordinariamente estratégico e intencionado, pero, de hecho, en realidad es un caso extremo, esto ni siquiera es Madrid, esto es un lateral de la ciudad, si hablamos de Madrid, en realidad pertenece a uno de estos momentos en el que las cosas se juntan por razones fortuitas en los laterales, en los extremos, en los límites de la ciudad. Aquí hay tres partes en este área en el que estáis trabajando. En mi opinión, hay tres realidades que son contiguas y completamente independientes entre sí, pensadas con distintas lógicas. A la izquierda está San Fernando de Henares, que es una ciudad dormitorio de origen industrial, pero que hoy se dedica de manera muy importante a los servicios logísticos, fruto de su localización ahora a largo del eje suroeste-noreste, que atraviesa tangencialmente Madrid, que va en realidad desde Andalucía a Algeciras, es decir, desde África, en cierto modo, desde el norte de África a través de la M50, que aparece en la imagen, a la A2, Guadalajara, Barcelona, Francia y, digamos, Polonia, Rusia o hasta donde, digamos, quiera ir. Por lo tanto, es una infraestructura logística y territorial que funciona a una escala transnacional, ni siquiera, desde luego, no es nacional, no es local, no es de la ciudad, y casi, en cierto modo, ni siquiera es europea en ese sentido. Y en el trabajo de Javier, de hecho, que también aparece en las imágenes, hacía hincapié en este tema interesantísimo de la red logística, que tangencialmente sirve a la ciudad, pero no participa de ella. Luego, a la derecha, en realidad, estarían los parques logísticos y los posibles industriales que se sitúan estratégicamente todavía más lejos y al este para facilitar esto, su inscripción en el engranaje logístico de esta línea transnacional, de esta economía transnacional. Entonces, si miramos a un lado... Ups, se desconectó. El lado izquierdo, que tiene que ver con San Fernando de Henares, que es una ciudad dormitorio, y el lado derecho, que es estos polígonos que pueden ser energéticos e industriales, que en realidad, al igual que San Fernando de Henares, están inscritos en esta línea logística que corre en realidad desde el sur oeste de España, desde el puerto de Algeciras, tangencialmente toca Madrid y en realidad sigue por el corredor de Henares hasta Barcelona, Europa, etc., hacia el norte y hacia el este. Entonces, esta condición de la Comunidad de Madrid, que está fuera de la ciudad como tal, nos coloca en un escenario que creo que es característico de Madrid, porque esto no es una cualidad que define Madrid, esto es una cualidad que define cualquier ciudad que tenga un sistema logístico, infraestructural de abastecimiento y de conexión con la economía a nivel territorial o a nivel continental, que por lo tanto, esto no puede decirse que es un caso específico o un caso único, todo lo contrario. Este solar o este espacio, esta condición que os han propuesto tiene una condición genérica, tiene una condición que puede ser analizada como un caso de estudio de esta ciudad sobre la que se pregunta, por ejemplo, Praxis, se preguntaban si esta es la ciudad del after capitalism, del postcapitalismo, o si esta es una ciudad que debe ser explicada en otros términos. Sin embargo, de las tres bandas que hay aquí, la que creo que es más interesante y la que nos lleva a la condición contemporánea de los problemas de la ciudad, de la arquitectura y en general del pensamiento, es la banda central, precisamente porque la banda central es la que contiene el fragmento más desatendido o más difícil de engarzar dentro de todo este sistema, que en realidad no pertenece a él, que es este trozo de agricultura urbana o de naturaleza domesticada o artificializada, que aparece en la zona central con el río atravesándolo de una manera más o menos sinuosa, pero en realidad congelado y delimitado dentro de esta otra escala que trasciende, lo local que trasciende el territorio que estábamos viendo antes. Luego, esta tercera zona central está fragmento de naturaleza, es parcialmente agrícola, parcialmente naturaleza protegida, parcialmente real, parcialmente artificial, creo que es algo que quiero señalar desde el principio. El conflicto, como decía antes, que se manifiesta en este lugar, en este área, es complejo porque es multiescalar, es multidisciplinar, trasciende la arquitectura y nos interroga sobre el rol del arquitecto y de la arquitectura en la ciudad. El 95% de las decisiones que se han tomado aquí no las han tomado personas que estuvieran pensando dentro de las técnicas o de las disciplinas de la arquitectura. Nos coloca en un escenario mucho más complejo. Puede decirse, por tanto, que este espacio de trabajo lo que está caracterizado es no por su especificidad, sino por su excepcionalidad como caso de estudio complejo que podría ocurrir en cualquier otra o en muchos otros lugares, en muchos otros ciudades o continentes. Pero por eso solamente creo que el caso de estudio funciona muy bien es porque lo hace en dos registros diferenciados. Porque lo podemos plantear como un problema específico y, por lo tanto, acometerlo como un proyecto y darle una solución específica, pero también podemos plantearlo o entenderlo como un problema crítico, como acometerlo como un proyecto de investigación, como la construcción argumental de un problema que no está buscando una solución, sino que lo que quiere es formular el problema de una manera suficientemente compleja. La pregunta sería, no solo puedo hacer la pregunta, ¿qué hago? y responder, ¿hago esto? Supongo que en realidad es un problema que tenéis que hacer, una respuesta que tenéis que dar vosotros, un proyecto. Pero también puedo preguntar, ¿cómo identificamos los argumentos? ¿Cómo explicamos el problema que tenemos delante? ¿Y cómo encontramos un modo de trabajar con esta complejidad? ¿Cómo trascendemos los límites disciplinares y las técnicas de la arquitectura para entender un problema que trasciende la arquitectura y trasciende su definición? Lo que la arquitectura es o hace, digamos, para describirla integrada en una escala, digamos, en un territorio mucho mayor, mucho más interesante. Esta clase, por lo tanto, lo que quiere es plantear un argumento con el que interrogar, interrogar, desmenuzar e intentar comprender el caso. Y para ello propongo dos vías o estrategias. La primera, en realidad, tiene que ver con reorganizar las escenas domésticas, las cuatro escenas domésticas que os plantea el inicial. Era la condición rural, el área protegida, la condición productiva y la condición residencial. Yo lo que os propongo es que las dos primeras las veamos en relación al concepto de la naturaleza y, ya lo explicaré más adelante, entender que la naturaleza no es algo de lo que podamos hablar sin hacer un esfuerzo, darnos cuenta de que la naturaleza para los seres modernos, para las personas que vivimos en el mundo moderno, es decir, en el mundo posterior, digamos, a la revolución industrial, a la revolución francesa, como lo queramos hacer históricamente en términos occidentales, la naturaleza es una construcción cultural para el hombre moderno, para los seres modernos y, por lo tanto, depende de qué construcción cultural estamos haciendo, nos estemos refiriendo, nos estemos inscribiendo en una u otra, el concepto de la naturaleza será una cosa y tenemos que hablar de eso. Y, por otro lado, es el concepto de la libertad o de la indeterminación, que es el interés manifiesto de la arquitectura posterior al 2000 o al 2005 por aquellos sistemas en los cuales ni la forma, ni los recursos, ni las técnicas, ni los resultados pueden establecerse como cerrados, sino en lo que llamaríamos un equilibrio, en un modelo abierto o sistémico, cuya referencia fundamental en el pensamiento contemporáneo es los sistemas, los modelos ecológicos, la ecología como modelo de referencia de los sistemas abiertos, en equilibrio inestable. Por lo tanto, yo voy a reordenar las cuatro escenas domésticas en dos grupos, lo rural y la naturaleza protegida me parece que es lo mismo, es un problema de qué es, cuál es la relación entre, cuál es el concepto de naturaleza que estamos... La naturaleza en el siglo XXI es una naturaleza construida o una memoria alternativamente y la libertad o la indeterminación es una expresión de estos nuevos paradigmas conceptuales que provienen de la ecología como el modelo de referencia. Para mostrar una posible relación de esto, que entiendo bastante abstracto con la ciudad, con la arquitectura, con ambas, voy a usar estas imágenes, por ejemplo, del landfill de Battery Park en Manhattan, realizado como parte del desarrollo urbanístico e inmobiliario del downtown de Nueva York en la década de los 70. Lo veis ahí en el lado izquierdo, un proyecto infraestructural e inmobiliario puramente económico para expandir la superficie construible del área de negocios del downtown de Nueva York en relación a las Torres Gemelas, precisamente, y que la realidad urbana, sin embargo, se encargó, aunque fuera solo temporalmente, de transformar en un escenario no ya distinto, sino del opuesto, el opuesto de lo planeado, el opuesto de lo previsto, el opuesto de lo imaginado. El landfill de Battery Park se convirtió en una playa, en un espacio natural artificialmente construido, pero en el que los ciudadanos temporalmente actuaron como si no existiera el planeamiento, como si no existiera la economía, como si no existiera la organización de lo urbano, y también como si les perteneciese, como si fuera un espacio público, y no solo público, sino además un lugar natural, donde la arena, el sol y el agua fueran en realidad los componentes básicos, sino la gigantesca operación de ingeniería, especulación e inmobiliaria en las que estaban tumbados encima, o que tenían delante. Esta idea de lo inadvertido, de lo no planeado, de lo impreciso, de lo que ocurre fortuitamente, es esta idea de la que estamos interesados. Estas fotos son de fotógrafos de la época, que las publicó en 2019 el New York Times, esta es una, y esta es otra, increíble, recién acabado el World Trade Center, el que vemos como a la derecha, en realidad las aguas del Hudson, y en el centro la arena del relleno, se convierten de esta manera fortuita, en un espacio que es el inverso del planeado. Estas imágenes nos permiten entender por qué he elegido estos dos conceptos, naturaleza y libertad, para construir el argumento, creo, pero también el título de la clase. Este interés por aquello que deshace la diferenciación entre lo artificial y lo natural, y entre lo planeado y lo fortuito en estas ciudades, digamos, posteriores, del final del siglo XX, principio del siglo XXI, que es a lo que me refiero con etología urbana. Estos sistemas que funcionan por equilibrio inestable dentro de la ciudad y que son capaces de producir escenarios y circunstancias que primero no han sido planeadas y segundo, en su carácter fortuito, en realidad distorsionan, supuestamente está detrás de todo este planeamiento, la inversión. Esto creo que luego seguiremos explicándolo. La revista Praxis, el número 5 al que antes se hacía referencia, que está en el título de la primera parte de la Architecture After Capitalism, propuso este título, sin interrogación, y es una pregunta extremadamente compleja. Hay dos opciones para contestarla, como lo hace Praxis, que lo hace en el 2005, perdón, en el 2003, y en realidad lo que estaba diciendo es, en el año 84 o 90, se acabó, hubo un cambio fundamental de planteamiento de la educación y también de la teoría y de la crítica, que se llama The Post Critical, lo habréis oído, que es este momento en el que los americanos deciden que van a dejar de construir teorías o discursos complejos teóricos sobre la disciplina y que hay que trabajar de abajo arriba, lo que llamarían ellos un pragmatismo proyectivo o proactivo, hay que trabajar desde los instrumentos y la realidad hacia el pensamiento. O sea, que no pueda haber un modelo abstracto que estructure las formas de pensar y que se diferencien de la manera de actuar en la vida profesional. y que en realidad se refieren tanto a las, digamos, a Tafuri y su pensamiento crítico y el concepto de la utopía como los sistemas de resistencias ideológicas que luego abandonó y que dejaron la arquitectura a merced, digamos, de un sistema puramente económico, o también podría ser, si lo queremos hacer, más conservador y más accesible, en realidad la resistencia de Frantum, digamos, el critical regionalism de Frantum tiene mucho que ver, ¿no? Es esta idea de que la arquitectura se produce por resistencia a algo. Mientras que, digamos, el post-critical lo que instauró a partir de esos años, desde el principio del 2000, es la idea de que la arquitectura no es un sistema de resistencia, en realidad es un instrumento práctico de la realidad. La otra opción que es la que yo propongo ahora es que en el 2003, cuando salió este número de praxis, y ahora en realidad lo único que ha cambiado, pero ha cambiado lo más importante, es precisamente, insisto, el cambio climático. La conciencia de que en realidad este ecosistema no es sostenible. Esta realidad, digamos, tecnificada y artificializada de la ciudad, del capitalismo del siglo XX, no es sostenible. No es sostenible ni a corto ni a medio, puede que ser ni a largo plazo, desde luego. Y que, por lo tanto, hay que cambiar este sistema de pensamientos, nuestros sistemas de pensamientos, y empezar a hablar de redes, equilibrios, y sistemas que funcionan tomando los modelos de la ciencia natural, de la ecología como referencia. Las imágenes de Battery Park, en realidad, nos permiten plantear, por tanto, tres problemas. La diferencia que existe entre naturaleza y artificio, entre naturaleza y tecnología, en el caso de, en nuestro caso, a estas alturas, ninguna, porque la naturaleza en realidad es una construcción cultural o una construcción tecnológica. La naturaleza es un artefacto, esta playa es un artefacto, está construida. El interés desarrollado a partir del 2005-2010, hacia la indeterminación, como decía, ya me se lee flexibilidad, ya me se lee falta de jerarquía, participación, gestión, sistemas, redes, soportes, o literalmente ya libertad, precisamente en una actividad, la arquitectura que está tozudamente dedicada a fijar la forma física de las cosas, y, por lo tanto, no exento de conflicto. Un interés que compartimos, y también voy a hablar de eso, con un pensamiento que se produjo entre los años 60 y el año 72, y demostrando una vez más que el pensamiento tiene esta forma circular. Volviendo al título, si las pautas de funcionamiento y organización del urbano hoy siguen siendo la ciudad de los 90, nos preguntamos eso, o la de esta ciudad capitalista occidental, incluso si esa ciudad capitalista occidental y la global, digamos, son una misma línea, o si la crisis climática, el problema mayor sin duda que afecta a todos los escenarios y a todas las disciplinas y el pensamiento ecosistémico no ha introducido ya un giro radical en los fundamentos con los que pensamos las cosas, y ahí de continuidad o de relación. La ciudad, por lo tanto, en este siguiente paradigma, sería una ciudad que podría no tener forma, una ciudad que no puede estar planeada porque no puede tener una forma encerrada, que suspende a la oposición entre natural y artificial porque es híbrida, y la oposición entre naturaleza e infraestructura porque en realidad todo es un soporte, no hay una diferenciación, como estábamos viendo en la foto anterior, entre lo que es natural y lo que está construido, es todo construido y es todo un soporte, y una parte de ese soporte está construido con ciertas técnicas que se refieren a la naturaleza o a lo natural, a los cuerpos naturales o los seres naturales, y otros irán en otra dirección. El modelo ecosistémico identifica a la naturaleza híbrida, por lo tanto, como el soporte, como la principal infraestructura. Esto en realidad, esta segunda parte de la clase en realidad está dividida en tres y podemos hacer una, dos o tres, según el tiempo, pero las tres son tres investigaciones que he hecho en el máster en estos años pasados. La primera es sobre la ciudad y el individualismo liberal, es decir, sobre la libertad, sobre el concepto de lo abierto, de lo indeterminado en la ciudad. El segundo sobre el espacio del trabajo y la gestión logística, como hemos pasado del concepto de orden que forma parte del siglo XX al de la organización, la organización logística, que es el concepto del siglo XXI. Y la tercera es la naturaleza, que es un concepto o una construcción cultural que dentro de nuestro mundo en realidad pertenece, ha sido alterada incluso por no ya la tecnología, sino la automatización. Voy a intentar hacer primero la ciudad y luego la naturaleza. Si no da tiempo, pues hacemos solo la primera. El caso primero, la ciudad, en relación al individualismo liberal o el concepto de la libertad, esta ansiedad anglo-europea por establecer la libertad como un valor en sí mismo y su conflicto con todo tipo de limitaciones y construcciones sólidas que establece la arquitectura, se puede entender a través de este ejemplo que creo que es estupendo. que es un proyecto presentado, como ejemplo quiero decir, presentado por MRDV a la Bienal del 2012 que se llamaba Freeland, que era un proyecto sobre cómo construir un barrio donde pudieras decir que era la Tierra de la Libertad. Es un barrio que están intentando construir en un lugar específico, en Osterwood, en Almere, en el que ellos mismos os lo explican, aunque sea en inglés, qué es lo que quieren hacer. Hoy, muchos países desarrollados se encuentran con el plan de la libertad de la libertad sobre el plan de la libertad. No hay espacio para la creatividad individual y innovación. No puedo ni cambiar la color de mi puerta frente o la forma de mi puerta. En hecho, hay un lugar donde exista esta libertad. Freeland es un lugar radical liberado. En este lugar, podrá organizar estos servicios mismos. Enriquez tu porto con natural amenazas, te permite un plan suficiente y vida. Teame up y compartir. Collaboración permite que todos puedan lograr mejor calidad y eficiencia. Freeland se desarrolló como una ampliación de ideas originales, donde el plan urbano es tanto avanzado y básico. Es difícil saber si esto va en serio. Realmente, si es un proyecto de unos arquitectos holandeses que en realidad utilizan todos estos eslogans, todas estas simplificaciones, estas representaciones, casi un punto ingenuo, en realidad para acercarse a una población que no somos los ciudadanos, son los políticos, son aquellos que establecen las políticas. Y a los que en realidad les dicen, después de los hechos que han determinado al final del siglo XX, sobre todo en Europa, es decir, la caída del muro y la constitución de un pensamiento único que dice que ya no vamos a discutir si este mundo es capitalista, liberal y anglosajón, europeo-occidentalista, sino que solamente existe esa opción, esa ideología. La manera de construir el espacio ideológico, el espacio arquitectónico que corresponde a este espacio ideológico, es necesariamente uno donde los ciudadanos ejercen sus derechos individuales de manera directa y construyen la ciudad con sus manos y establecen ellos sus propias reglas, establecen ellos sus propias normas. La ciudad no puede ser planeada, la arquitectura no puede planear la vida de los ciudadanos y los ciudadanos tienen el derecho a gestionar su espacio y su hábitat. Y entonces se produce esta propuesta del 2012. Sin embargo, yo creo que es interesante darse cuenta de que esta propuesta del 2012, esta idea de la autogestión y de la autoconstrucción del medio ambiente urbano para los humanos, en realidad tiene una genealogía muy potente que proviene de los años 60, que está inscrita entre el año 60 y el año 72, que son años en los que se produce un rechazo creciente a nivel político y social de muchas cosas. No voy a empezar, no nos da tiempo a hablar de eso, igual si es el mayo del 68, la guerra del Vietnam, los problemas de la Guerra Fría, los movimientos de contestación europeos y norteamericanos. Pero el caso es que en el año 69, en un lugar no menos conservador y no menos reglamentista que Inglaterra, que no habrá otro en este mundo, aparece en esta revista de izquierdas que se llamaba New Society, esta publicación que, como veis allí, es escrito en rosa, que dice Non Plan and Experiment in Freedom, la ciudad sin plan, un experimento sobre la libertad o a favor de la libertad, que está firmado, es un proyecto de arquitectura y una propuesta crítica por Rainer Bannam, por Paul Baker, que es un periodista, y Peter Horn, que también era un periodista, y Cedric Price, dos arquitectos y dos periodistas, en los que fundamentalmente lo que proponen es simulando o emulando, en realidad, la idea de la ciudad norteamericana más radical, que es Las Vegas, donde no hay planeamiento, donde no hay limitaciones a la edificabilidad, al uso, a la construcción, no hay límites, no hay reglas, digamos, es una ciudad dedicada al ocio que trasciende todos los reglamentos, ellos dicen que Inglaterra debería traducir su reglamenti, en realidad, siguiendo un modelo que viene determinado por un grupo de personas que se dicen especialistas, los urbanistas y los políticos que dicen cómo se debe construir Inglaterra, cómo se deben construir las ciudades, las casas, los entornos urbanos. Entonces, lo que hacen Baker y Hall, que es en realidad, le cargan a Bannam y a Price y a otros arquitectos, que construyan un modelo, que proponen un modelo en determinadas zonas de Inglaterra, y ese modelo, sin embargo, es inmediato, aunque esta revista era de izquierdas y en principio esto venía de un lado más radical del espectro político, este proyecto fue en realidad asumido por Margaret Thatcher, que es la que, en esta idea de que no debería haber reglamento, que el gobierno no debería introducirse en la vida de los ciudadanos, intentó desregular también la construcción o el diseño de las ciudades. Pero esta idea del non-clan propuesto por Baker y Hall no es muy distinto en ciertas cosas, aunque sea el extremo, digamos, opuesto, desde luego, de Margaret Thatcher, cuando los contemporáneos de la arquitectura radical italiana, de Superstudio o otros grupos radicales italianos, propusieron que en realidad la arquitectura desapareciera, la ciudad desapareciera como tal, como superestructura, no lógico, que permitía que todas las personas vivieran libres, felices, supuestamente, y probablemente una vez obtenidos todas las necesidades de la supersuperficie, de este sustituto de la arquitectura, que es esta especie de plano abstracto del que procede la energía, los servicios, la información, el acondicionamiento ambiental y en cierto modo que permite a la gente vivir sobre ella sin trabajar, y que esa diferencia de la naturaleza, que es aquello que está al fondo, esta es, digamos, la versión de la, digamos, de la desaparición del planeamiento de la estructura a favor, por un lado, en pensamiento conservador, y por otro lado, en pensamiento radical, por esta especie de mundo abierto y libre en el que las personas pueden ser individuos libres y no determinados por las superestructuras políticas, sociales y, por lo tanto, urbanas o arquitectónicas. Esto hay que pensarlo, esta idea de que la ciudad no debería tener un plano, un planeamiento, hay que pensarlo muy detenidamente, porque en estos mismos años, en la misma década, en el año 65, Rossi está haciendo esto, está diciendo que en realidad el soporte de la arquitectura es la memoria que está incluida en la construcción de este hecho increíble y humano que es la ciudad y cuya representación es su planta. Esto es la Santa Croce de Florencia dibujada por Rossi y sus alumnos. La investigación que hicimos, en realidad, lo que hacía en el año 2011, en el MPA de hace un par de años, es intentar entender todo este movimiento en el que ya hemos llamado Bottom-up Discipline, que dice que en realidad la arquitectura y la ciudad es mejor, el entorno construido es mejor, si no hay un modelo abstracto que lo defina desde el principio y si se construye, digamos, de abajo arriba, Bottom-up. Y, por lo tanto, los ciudadanos y la participación son los modelos abstractos o los modelos disciplinares. Determinamos este listado, que podrán ser modificados, pero no os lo voy a explicar entero, pero había conceptos e instrumentos y en los cuales os voy a hablar solamente de algunos. El primero es el de non-plan, una realidad construida sin un planeamiento, sin un plan, sin un modelo gráfico que defina dónde y cómo van a ocurrir las cosas. Archigram y el concepto de la indeterminación, que es importantísima de este periodo. Charles Jenks y su adhoicism, que es esta idea de que uno va resolviendo las cosas a medida que se plantean los problemas con las cosas que tiene alrededor. Los space frames de Jenna Friedman, de los años 50, los plaques de Peter Cook o el super surface de Superstudio, que ya lo hemos visto, supports de Abrac. Muy rápidamente, en realidad, vemos que estas ideas no son tan distintas de algunas de las que están detrás de las imágenes que están en vuestro enunciado. Esta idea de que, en realidad, la arquitectura lo único que proporciona es un soporte tecnológico o estructural, que el dibujo de Langarita y Navarro o tantas otras imágenes, digamos, de las infraestructuras que proporciona la arquitectura son, en cierto modo, básicas y de sustento, y lo que se produce dentro o sobre ellas, en realidad, solo está decidido día a día, hora a hora, por aquellos que lo ocupan. Esta es la idea que proponía en la vía espacial Jenna Friedman, que todas las cosas deberían modificarse en tiempo real por aquellos que ocupaban estas infraestructuras que, aunque luego se han asociado con cierto brutalismo por su escala, en realidad tenían esta idea de base, no tan distinta, aunque tenga una gráfica o un pensamiento distinto de Client City de Peter Cook. Lo que decía otra vez es que la arquitectura debe diferenciar entre aquello que es infraestructural, aquel sistema que produce el... permite que las cosas funcione, se sujeten, evacúen, sean accesibles y consigan, digamos, obtener energía, información y servicios, y luego este otro sistema individual, que son las cápsulas, que a diferencia de Jenna Friedman, está construido de una manera más técnica, porque son como cápsulas, como coches, construidas con una idea de lo técnico que pertenece a otro pedigree, pero que en realidad forman parte de este mundo de soportes y cápsulas o de sistemas generales e individuos, nada entremedio, y que estaba también en continua transformación, porque las cápsulas podían cambiar, moverse, etcétera. El caso más básico es el de Javraken, que era este arquitecto holandés que hizo esta propuesta para resolver la vivienda de... el incremento de vivienda después de la Segunda Guerra Mundial y en el que de esta manera bastante más básica, pero que en realidad puede ser un dibujo de hoy completamente. Lo que dice Javraken es que en realidad las ciudades, la política, las estructuras que dirigen en la ciudad, lo único que tiene que construir son estas líneas negras. Estas líneas negras que en realidad son lo que llaman soportes. Entonces, al construir los soportes, que son aquello que es masivo y aquello que es estructural, y luego los ciudadanos en realidad deberían poder no ya construir cápsulas, sino que podían poner roulottes, tiendas de campaña o vivir a la intemperie. Esta diferenciación cada vez más radical entre lo que es la arquitectura como soporte neutral de servicios y el hábitat de los ciudadanos que pertenece a otra escala y en la que la arquitectura no tiene ni tanto ni mucho que decir. El Adhoi season de Jenks va en la misma dirección. Jenks lo que dice es que la improvisación es fundamental. Es decir, este pensamiento republicano que caracteriza el pensamiento de Jenks como ciudadano de los Estados Unidos. En realidad, él defiende que la casa, el territorio donde vive uno, las casas, digamos, del medio oeste donde viven los ciudadanos norteamericanos, en realidad son como pequeñas repúblicas, como pequeños espacios propios, políticos, donde las reglas y las cosas están definidas por los ciudadanos, por las personas que viven allí. Y por lo tanto ellos deben resolver su vida como si fueran colones en la frontera. Este movimiento anticonsumismo, es decir, que una persona debería construirse su propio medio ambiente, su propio espacio, su propio hábitat, con aquellos recursos técnicos o naturales que están a su disposición, sin tener que ir a comprar las cosas, sin tecnificar su casa, como ocurrió en los años 50 y 60 en los Estados Unidos, yendo al supermercado o al centro comercial para llenar la casa de electrodomésticos, llenar la casa de recursos técnicos producidos en cadena. Y finalmente el caso de Superstudio, que en realidad es el más radical y por lo tanto probablemente el menos verosímil, en el que hay una cosa, no sé si es utópica, estos hippies felices que ya viven desnudos sobre la super superficie que les alimenta y les protege, o en el fondo esta imagen más distópica que nos anuncia en cierto modo otro paradigma, que es, digamos, la de la automatización. Todo va, digamos, todas las decisiones están tomadas por esta tecnología superficial, que aquí es la super superficie, pero podríamos entender en el siglo XXI como las redes ya se mueven en esta superficie con independencia, pero sobre ella y a partir de ella, y por lo tanto no sabemos si es una utopía o es una distópica. Luego, por lo tanto, de la ciudad y del liberalismo individual, de esa ciudad capitalista, en realidad lo que hemos pasado es a esta idea de lo urbanizado, de lo continuo y del poder de la tecnología sobre este mundo urbanizado, de la automatización, que en realidad en la cadena logística tiene su expresión más clara. Esta idea de lo fortuito, en realidad, cuando llegan los años 90, se recuperan todas estas ideas que estábamos viendo, que pertenecían a los años 60, 75, pero se hacen de una manera completamente distinta, en cierto modo. En este caso de la investigación en Harvard Project for the City, de Omaidamo, cuando en el libro Mutations estudian precisamente el caso de la ciudad de Lagos, precisamente porque es una ciudad, y ahora lo explicáis, el interés del caso extremo de Lagos es precisamente que no responde a ningún planeamiento, que no responde a ningún plan, que no responde a ninguna estructura o modelo abstracto, que es el resultado del azar, y que por lo tanto es una expresión de un desmontaje completo del concepto racional que está detrás del planeamiento moderno occidental. La paradoja es que Lagos es una ciudad brutal, una pobreza brutal y con una desigualdad brutal, pero sin embargo los europeos occidentales de los 90 no tienen empacho en utilizarla como un caso práctico de lo que en los años 60, 72 era un modelo abstracto. ¿Cómo sería un mundo que esté construido sin un planeamiento, sin un plan? Sin que nadie diga dónde deben ir las cosas. Lagos, como sabéis, fue la capital de Nigeria, luego lo dejó de ser, y es una ciudad colonial fundada por los portugueses y después por los ingleses, que este es el planeamiento de la ciudad o el plano de la ciudad en los años 20, cuando era inglesa, fundamentalmente estaba en esta zona de esta especie como de península que separa el mar del lago interior y luego saltó al continente con esta expansión colonial británica que está construida claramente de otra manera. Pero sin embargo, esta ciudad que en 1901 tenía 37.000 habitantes, en 1921 durante la ocupación inglesa tenía 100.000, en 1971 llegó a tener 1.200.000 habitantes y sin embargo hoy tiene 16 millones de habitantes. Ese es el crecimiento que está detrás de esta manera de perder el control, el control a través del crecimiento, pero que, insisto, a los arquitectos nos resulta extremadamente interesante. Como todos los casos extremos, precisamente porque se pierde el control del plan, el control del orden que supuestamente está detrás de la razón de la arquitectura. Y aparecen estas imágenes en el libro en el que el interés estaba precisamente en la desconexión entre la realidad y el planeamiento. El planeamiento es la autovía construida por los alemanes en los años 60, final de los 60, cuando construyeron una red bestial de infraestructuras de circulación de coches en el paradigma moderno, digamos, de la ciudad moderna de los 60, e intentan estructurar toda la ciudad a través de infraestructuras de desplazamiento sobre la energía fósica, sobre los coches, que se hace con este desprecio, con esta actitud dominante sobre lo natural, sobre el agua, sobre los límites, sobre los estuarios, sobre las dunas, etc. Y que esto ocurre en los años 60 cuando se descubre petróleo en Nigeria, en el delta del Níger, y el occidente, digamos, se vuelca sobre Nigeria con nuestra mentalidad típicamente colonial, precisamente porque aparecen los recursos fósiles. Entonces, los alemanes, Shell y las demás empresas del petróleo intentan modernizar Nigeria e intentan modernizar lagos, en particular con estas redes de infraestructura. Y sin embargo, la realidad no les da la razón, como en el landfill de Manhattan. Y la ciudad sigue creciendo sin límites, sin soporte. Esta ciudad no se sabe, está construida en el agua, en la tierra, indiferente completamente a la infraestructura de coches, porque nadie utiliza los coches en realidad, las autovías no funcionan como tales, y con independencia de cualquier idea de organización, como dentro de esta mentalidad moderna. Veis como la ciudad es una especie como de magma que se extiende, con indiferencia a lo geográfico, a lo natural, a los soportes al agua, a la tierra, y desde luego a las infraestructuras. Y sin embargo, en el libro de Mutations, Kulhas y Oma, lo ofrecen como un caso extremo interesantísimo, precisamente porque es la inversión, es la ruptura, es la crisis absoluta, la demostración de lo que ocurriría si pensáramos en los términos opuestos a el planeamiento o el concepto de la ciudad y del planeamiento de la modernidad occidental. Dice aquí, donde está en rojo, dice Kulhas de Fundamental Conundrum of Lagos, considerado as a both paradigm and pathological extreme, es un paradigma, es una propuesta y tal, por otro lado, es un extremo patológico of the West African city, is its continued existence and productivity in spite of its near complete absence of those infrastructures, systems, organizations, or amenities that define the world city in terms of Western planning methodology. Lagos is an icon of West African urbanity and includes every essential characteristic of the so-called modern city. Yet, it is still for lack of a better world, city and one that works. Es decir, que no funciona dentro del modelo de la ciudad occidental, planeamiento occidental, es un extremo patológico en ese sentido y sin embargo funciona, funciona de otra manera, funciona con este grado de indeterminación y desorganización o desorden o con otro orden o con otra organización, si lo vemos desde la segunda parte del párrafo. En el siguiente dice, En el libro de imitations, 2003, otra vez, en la misma fecha que el texto de la publicación de Praxis, lo que aparece es esta propuesta. Existe otra manera de hacer las cosas, hacer la arquitectura y las ciudades, en la que en realidad no tenemos la arquitectura, la política o el urbanismo, no ejerce un control, sino que las cosas se suceden de manera espontánea, incluso ilegal, al margen de los límites de la normativa y de la ley y el resultado, paradójicamente, a los arquitectos del 2003, nos resulta, les resulta más interesante, más atractivo que los modelos de la ciudad moderna cerrada y planeada. Y en este paradigma es en el que estamos y en el que tenemos que pensar. Lo que aparece en la investigación de Kuljas y de Oma, que es interesantísima y recomiendo a todo el mundo que se la lea el texto, no solamente las imágenes, aparece esta investigación que tiene que caracterizarse o describirse como antropológica o etnográfica. Es decir, van a los orígenes del asentamiento y de la cultura de la zona de lagos y lo que dicen es, por ejemplo, esto que es una zona de viviendas que ya es el que está colmatado al límite, en el que no hay diferencia entre lo público y lo privado, entre las calles, las infraestructuras y el resto de las cosas. No hay diferenciación programática, esto es a la vez vivienda y negocio o organización y desorganización. Lo que dicen es que está basado en los campamentos yoruba, que son estas construcciones tradicionales, originales de los indígenas de esta área de África, trasladadas a la ciudad moderna, en la que primero se construye una empalizada y dentro de la empalizada se construyen una serie de construcciones entre personas que comparten lazos familiares o intereses económicos y que esta empalizada por dentro se va colmatando a medida que se produce esa densificación y por fuera se convierte en un sistema económico porque esa pared, esa empalizada, es donde aparecen las tiendas, los negocios, funciona como un soporte infraestructural económico. Y de repente este desorden queda amparado por una explicación que lo pone en relación con sus orígenes étnicos y locales. O este es el caso, el otro caso, en lo público. Esta es una de las zonas que se llama, es uno de los mercados más importantes de Lagos en los que lo que ha ocurrido es que era un sitio donde se cruzaban dos de las autovías más importantes que se construyeron los ingenieros alemanes en los años 60 y que como no, en realidad no hay una economía que permita utilizar las autovías en su propósito original, en realidad las autovías se han convertido en esta serie de soportes, de planos, donde los coches están parados fundamentalmente, la mayoría de ellos, y es un mercado en el que veis que hay gente que está vendiendo desde los coches, desde los autobuses o desde los puestos. Y esto está permanentemente parado, es una autovía parada, es una autovía sin movimiento, es un cruce de autovías en los que nos produce digamos este intercambio de movimientos y esta ocupación como un gran espacio, digamos que es un zoco o una plaza. Y una vez más aparece esta discusión en este planteamiento de cambio de paradigma. Las infraestructuras pueden ser no inutilizadas, sino reutilizadas con un programa que no les corresponde. La forma y la función pueden ser completamente esquizofrénicas entre sí, una relación esquizofrénica, y podemos utilizar cualquier cosa, reutilizar cualquier cosa de tantas otras maneras posibles. La arquitectura, la infraestructura, son solo un soporte, como decía Abraken, y la realidad se construye de abajo arriba. Los ciudadanos ocupan y utilizan las cosas como mejor les conviene. De acuerdo a su, en este caso, dicen estos, libre albedrío, la cuestión es si esto es libre albedrío, en realidad es limitación de recursos, que es una discusión ideológico-política que no vamos a tener ahora, pero bueno, que podría ser. Luego este es el concepto de la libertad a la que me quería referir. Este círculo, digamos, que nos lleva desde los años 60 y 70 en el que la libertad y el individualismo es una ideología política frente a un discurso político de reacción frente a las estructuras políticas dominantes o incluso nacionales y a la cultura dominante de Occidente. Y ahora en realidad lo vemos, todos estos términos y estos conceptos en realidad de soporte, de libertad, de indeterminación, de capacidad de trabajar de abajo arriba y de participación, los hemos reeditado, una terminología que viene de ese momento, pero los hemos reeditado como si, primero como si no hubiera referencia, no hubieran ocurrido antes, como si no se hubiesen producido, se hubieran emitido en otro momento y por otras razones están descontextualizados y reutilizados y ahora están reutilizados en realidad como si fueran los adecuados para describir una realidad que generalmente se produce fuera de los países occidentales y que nos interesa precisamente porque pone en valor a los individuos frente a los sistemas. Pero claro, terminamos siempre hablando de condiciones extremas. La dos es una condición extrema, si habláramos de la vivienda, de la infravivienda en Latinoamérica, en Europa o en Asia, también estaríamos hablando de un caso extremo desde el punto de vista social, económico y político. Por lo tanto, creo que tienen una componente social y política muy importante que deberíamos considerar. No sé, son las dos y media. Javier, ¿sigo? Estaba en silencio, perdón. Sí, por mí no hay problema. Tenemos, o sea, hay todavía 50 minutos hace un poco más de clase, así que no hay... Yo seguiría adelante, sí. A no ser que estén muy cansados los chicos, pero en general nos escuchan bastante seguido. Así que yo seguiría para adelante, sí, así. Y después tenemos un poquito de tiempo para poder hacer algún pequeño intercambio. Bueno. El segundo, en realidad, es la segunda idea de lo que es qué es lo que queremos decir cuando hablamos de naturaleza. Y si naturaleza en realidad no es una simplificación, esta idea de que la naturaleza es, digamos, ese mundo original como si fuera el paraíso antes de que echaran a Dan y Eva, en realidad no es una ingenuidad para no tener que pensar mucho. Y en realidad, si lo pensáramos, en realidad nos daríamos cuenta, creo, y eso voy a intentar explicar que la naturaleza es una construcción cultural y siempre lo ha sido, por lo menos en Occidente, y que está siempre mediada o por la representación cultural o por la tecnología. Creo que al final de este camino está el urban farming, toda esta industrialización de la agricultura urbana de la que también habla el enunciado. Podemos tener la tentación de pensar que la naturaleza es aquello majestuoso y sublime que observamos cuando nos subimos a una montaña, como en esta imagen paradigmática, digamos, romántica, que en el fondo es posible, cuando en realidad esto debería ser lo que entendemos por naturaleza y nuestra relación con la naturaleza en el siglo XXI, que es la película de Paco Jurásico de Spielberg, también de, tenemos, de los, final de los 90, principios del 2000, que nos recuerda esta idea sorprendente y es que no solamente la naturaleza se puede construir, sino se puede construir tecnológicamente la naturaleza histórica, es decir, que si alguien se propone construir algo natural, podría construir incluso esa naturaleza que ya ha desaparecido porque pertenece al cretáfico, porque pertenece a un mundo de animales y de circunstancias que los humanos no hemos conocido ya literalmente porque no había humanos en el cretáfico. Tal es la arrogancia de la tecnología, es capaz de construir aquello que no hemos conocido, por lo tanto la naturaleza es una memoria, una construcción cultural y fundamentalmente una memoria. Los modernos, los ciudadanos modernos no hemos conocido nunca la naturaleza. ¡Gracias! Esto es lo que los dos argumentos que quiero hacer en esta parte. Primero que no hay más, no hay manera de hablar de la naturaleza, de lo natural, sino como construcción, puede ser una construcción cultural, una construcción técnica, puede ser un artefacto o una representación y no es posible no aceptar como decía antes, no entender que al final de este proceso histórico que ahora hablaremos de cómo se han hecho esas construcciones. Esperamos un momentito que se vuelva a conectar. que está por un lado el concepto de la naturaleza como construcción cultural o como artefacto tecnológico de un lado y del otro lado el paradigma digamos en este desarrollo de las construcciones culturales de lo natural, están las ideas, los conceptos con los que nos manejamos cuando hablamos de naturaleza o de lo natural que nos llevan en el siglo XXI al concepto de los ecosistemas, al modelo de los ecosistemas. Y en este esquema en realidad lo único que intento explicar es muy rápido a la izquierda digamos esta oposición que pertenece al principio de la modernidad europea, es decir, al siglo XV-XVI en el que la cultura y la naturaleza están en oposición desde el principio, la cultura es lo humano, la construcción de las costumbres o de las normas y la naturaleza es aquello que queda fuera de las costumbres y lo humano y que más adelante en el 1600, ya lo lo veremos, 1700, la naturaleza se convierte en paisaje, se convierte en la representación de lo natural que aparece fundamentalmente en el mundo pictórico como el fondo de las cosas, el fondo de las actividades, el fondo de las ciudades. Cuando llega el siglo XVIII-XIX con el desarrollo de las ciencias y el desarrollo del conocimiento científico empieza esta oposición radical del mundo moderno entre el progreso y la naturaleza ahora solo vista o aceptada como objeto de estudio a través de las ciencias naturales. La naturaleza cada vez está más lejos o finalmente en lo contemporáneo en el que yo diría en el que está lo real que es fundamentalmente el humano, vivimos en un mundo de humanos construido por humanos en el que no hay nada natural y la naturaleza es la memoria, el simulacro de la naturaleza que es la película de Spielberg. Luego, y volvemos a la Bienal de Venecia de este año o a la crisis climática, si queremos volver a unir estas dos cosas, si queremos unir lo humano y lo natural, si queremos afrontar el cambio climático, no nos queda más remedio que aceptar el modelo de lo ecosistémico o de la ecología que dice que en realidad humanos, objetos, máquinas, naturaleza, animales y plantas pueden vivir juntos mientras el sistema en red, el soporte que lo relaciona sea capaz de producir esa convivencia, de producir ese sistema de relaciones. La pintura de Constable, pintor inglés de 1600, 1700, nos recuerda ese modo en el que la naturaleza se ha ido, digamos, domesticando, en el caso de Inglaterra es un sistema productivo, en el caso de Holanda también, en años anteriores, esta representación de Delft en realidad la naturaleza sigue presente pero todos los sistemas productivos del capitalismo mercantil incipiente de Holanda del siglo XVII y XVIII están allá y la naturaleza está siendo sustituida, domesticada, avanzada por la industria, por el trabajo de los humanos que la ve puramente como una fuente de recursos, como una fuente de energías y más todavía cuando se produce esta sorpresa para los occidentales, para los europeos, cuando se descubre por un lado los portugueses y los franceses extienden la colonización hacia África y Asia y los españoles y los ingleses hacia América del Norte y del Sur y descubren en realidad un mundo que los europeos llaman nuevo pero que en realidad simplemente es un mundo desconocido, nuevo no era y toda la naturaleza y todas las sociedades de este mundo nuevo en realidad empezaron a ser absorbidas por las técnicas pictóricas, por los sistemas de representación, por las construcciones culturales como demuestra este otro paisajista holandés del mismo periodo que en realidad ha decidido representar con las técnicas pictóricas europeas de la perspectiva del ambientalismo y de la descripción de estas actividades económicas en entornos urbanos en el que aparecen las palmeras o ciudadanos de todo tipo de etnias, razas o religiones. El caso más paradigmático, el caso más interesante de todo esto, el que más nos recuerda en dónde estamos es el de Humboldt. Humboldt Alemán que al final de 1700-1790 consiguió que el gobernador de la Nueva España, el gobernador de las colonias españolas en Centroamérica le diera un permiso para hacer una investigación supuestamente científica que le llevó desde México donde llegó en barco hacia Venezuela, Colombia y el Ecuador. y ahí hizo este hecho casi heroico en 1790 y es que subió que en realidad no llegó hasta arriba al volcán del Chimborazo que tiene en 1790 y supongo que estaba muy fácil morirse a 6.000 metros de altura o ahogarse. Casos que aquí le vemos representado con su compañero en la base del Chimborazo que es el volcán que está allí con los locales y con los locales y con los locales y con los locales lo que nos interesa de Schumbold es que en realidad él introdujo en la ecuación un concepto distinto de la descripción de la naturaleza un concepto distinto de lo que era el mundo natural como naturalista y como persona interesada en las ciencias naturales sin embargo dejó atrás este otro modelo establecido 50 o 60 años antes por Linneo el naturalista sueco que como sabéis decidió describir todos los seres vivos en este caso todos los seres vegetales vivos en este sistema enciclopédico que los clasificaba y los ordenaba y los dibujaba de esta manera taxonómica de esta manera uno a uno objeto a objeto fragmento a fragmento a través de los sistemas de reproducción de esa para describirse tenía que convertirse en una colección de cosas que se describía a través del dibujo y de las palabras completamente fragmentada independientemente de su contexto como si fuera lo que está sobre la mesa del científico es lo que propuso Linneo mientras que por el contrario Humboldt fue a ver las cosas en directo y cuando volvió hizo estos dibujos cuando volvió a Francia en 1800-1802 decidió que la representación de la naturaleza tenía que ser no taxonómica sino como un sistema integral como un ecosistema y dibujó las modificaciones climáticas y las modificaciones de temperatura presión vegetación y todo tipo de formas de vida a través de estos dibujos que lo que decían es que en realidad no se puede desintegrar la realidad en partes no se puede ser un coleccionista sino que hay que comportarse como un etnógrafo o una vez más la mirada del etnógrafo es la que ve la naturaleza los humanos los lugares los climas los objetos las culturas el pasado y el presente como una unidad que es lo que diría el modelo ecosistémico o el modelo ecológico las cosas deben ser entendidas en su unidad en la relación entre las partes y esa unidad esa relación entre las partes es muy complicada de establecer pero es intrínseca a lo natural y por lo tanto a los humanos somos parte de ella y es intrínseca a cualquier definición a cualquier descripción de lo más interesante del proyecto de Humboldt para nosotros es que lo dibuja en alzado y sección hace una representación ortográfica y como un diagrama en el que describe distorsionando la realidad porque junta montañas que no están juntas cambia alturas o cambia formas este no es el perfil del chino borazo pero lo que hace es juntar imágenes y textos de tal manera que este dibujo debe ser visto y leído simultáneamente porque es a la vez un dibujo una representación pero lo más importante de las investigaciones de Humboldt es que llegó a la conclusión de que las modificaciones en altura de los climas y de los ecosistemas se producían también a lo largo del globo terráqueo cuando uno hacía los medianos y paralelos de la tierra es decir que el clima del Canadá y de Rusia es parecido que el clima del sur de los Estados Unidos es parecido al sur de Europa o de Europa y que el clima del norte de Latinoamérica no es tan distinto de la parte central del trópico africano que hay una continuidad que el mundo es una sola cosa que la naturaleza es una sola cosa y que por lo tanto todo lo que tenga ser entendido o pensado en relación a lo natural tiene que hacerlo dentro de un sistema de continuidades de equilibrios y de equilibrios dentro de ese grado de unidad los europeos después utilizaron sin embargo el conocimiento de Humboldt para unos propósitos muy distintos aquí veis como la descripción de la naturaleza exótica para los europeos del nuevo mundo está convertida en papel de pintar para decorar las casas y los palacios de la burguesía y de la nobleza europea en el que está mezclado una vez más aquellos objetos que pertenecen a aquellas ideas que pertenecen a Occidente a aquellas construcciones que pertenecen a Occidente a aquellos ciudadanos supuestamente de las islas de Asia están vestidos casi como si fueran personajes clásicos de europeos de griegos y romanos como si fuera una especie de representación de la Iliada y sin embargo los árboles a la derecha están los robles y a la izquierda están las palmeras palmera es un es un caso espectacular es un caso paradigmático la idea de que los ecosistemas se pueden trasladar que la naturaleza se puede construir llega en 1850 llega al punto álgido precisamente porque los europeos han aprendido de Humboldt de las investigaciones de Humboldt que en realidad lo que construye un ecosistema no son las plantas sino el ambiente en el que está las condiciones ambientales en las que está inscrita en las plantas entonces los ingleses los alemanes y los franceses empiezan a desarrollar no ya jardines botánicos sino laboratorios botánicos del cual este es un caso de los jardines de Kew que pertenecieron a los reyes de Inglaterra y después al gobierno inglés y que se convirtieron en un verdadero laboratorio en el que los ingleses en este caso en el Palm House de los jardines de Kew hicieron una de las operaciones más sofisticadas de manipulación y transformación de los ecosistemas naturales o del ambiente de la naturaleza que se conocen los ingleses estaban interesados en un producto natural muy específico que es el látex que es la savia de un determinado árbol o arbusto que se llama la egea brasileña que también se produce en Asia pero el látex asiático no es tan bueno para la producción industrial como el látex de Brasil de Venezuela y del Brasil entonces los ingleses llegaron a la conclusión de que el control de la economía del látex podía definir el futuro de los imperios del español portugués del italiano del brasileño portugués etc y entonces llegaron a la conclusión de que tenían que convertirse en los mayores productores del látex para lo cual mandaron a un espía un naturalista espía a la nueva España en 1800 y pico a Venezuela y al Brasil para robar para traerse una de esas plantas porque los españoles y los portugués conocían el interés de Inglaterra y se negaban a exportar estas plantas era como un secreto digamos industrial de la época los ingleses consiguieron por supuesto las plantas que necesitaban las llevaron a los cárpenes de Kew a este edificio y durante 5 o 6 años consiguieron que se plantaran y se reprodujeran que florecieran y al florecer que produjeran látex que produjeran látex de la especie brasileña y sin embargo no se conformaron con eso acto seguido llevaron este látex estas plantaciones las llevaron a sus colonias de Asia lo que nos interesa creo es que para que todo este proceso económico de la economía colonial del siglo XVIII y XIX europea se producen necesitan la colaboración de la arquitectura necesitan la participación de la arquitectura todo este proceso de reproducción de las plantas tropicales en Inglaterra en Francia y en Alemania solo es posible porque se inventa un nuevo tipo de arquitectura en el sentido literal de la palabra tipo en el sentido rostiano disciplinar de la palabra dentro de los cuales lo que se reproduce son las condiciones ambientales de otros continentes y se hace de muchas maneras se hace desarrollando una tecnología del acero y del hierro que permite construir estas grandes estructuras diáfanas donde caben las palmeras y las plantas tropicales que tienen mucha altura y que luego se trasladan a la arquitectura industrial y esta prefabricación y este invento digamos de las grandes superficies de cristal de las grandes envolventes de cristal que están digamos onduladas o con estas formas de dientes de sierra para introducir la máxima cantidad de sol dentro de las de los invernaderos precisamente porque que toda esta arquitectura no está dedicada a los humanos está dedicada a crear las condiciones ambientales en las que pueden vivir las palmeras en látex y por lo tanto necesitan 90% de humedad relativa y una temperatura constante día y noche 365 días al año por encima de los 16-18 grados eso en Inglaterra en Francia y en Alemania no ocurre excepto que debajo del edificio construyas un sistema de calefacción por vapor de agua bestial y conviertas y conviertas estas construcciones en unos laboratorios climáticos de construcción de un medio ambiente artificial que reproduce uno que existe en otro continente y acto seguido traigas estos nuevos ciudadanos estos nuevos habitantes de esta arquitectura que es solamente para elementos vegetales para plantas y se produzcan en desarrollo esta es una foto actual en el que se ve que en realidad hay desarrollos tecnológicos importantísimos como por ejemplo darse cuenta de que solo es el cristal es verde si está hecho con óxido de cobre en realidad se produce una difuminación de la luz al entrar en el invernadero que reproduce el modo en el que la luz digamos llega en la parte baja de la selva tropical a la zona donde están las plantas de látex que no son muy altas a la consecuencia de las palmeras está este proceso luego es de Sumatra y esto es una foto aérea de Sumatra hoy en día si os acercáis veis que de repente aparecen todas estas plantas que cualquiera diría que son distribuciones de construcciones más urbanas en realidad es una parte fundamental de la isla está construida como si fuera una ciudad romana como si fuera una ciudad un damero urbano en el que en realidad lo que es es una ingente población de palmeras y plantas para la extracción de látex el clima el ecosistema el medio ambiente del tropical brasileño y venezolano se lleva a Inglaterra se reproduce en Inglaterra dentro de una cáscara de cristal y después se traslada a Sumatra para producir el látex que necesita el imperio tiene gracia porque finalmente el látex unos años más tarde alguien descubrió en Estados Unidos que también se sacaba del petróleo y pasamos de la economía colonial de los de los inventos botánicos a la economía de la economía fósil del petróleo no hay tanta diferencia entre este dibujo de Humboldt y la sección para el paulín de Hanover de MRDV del año 2000 porque está cuando la naturaleza se convierte en este sistema digamos superpuesto en vertical de distintos microclimas de distintas condiciones ambientales o medioambientales en el caso de MRDV responde a la pregunta de la de la expresión internacional de Hanover que era precisamente cuál iba a ser la relación en el futuro en el año 2000 a partir del año 2000 entre lo natural y la tecnología cómo se iba a afrontar el cambio climático el principio de esta discusión el pabellón está inscrito en ella y lo que hace el pabellón es decir bueno la descripción de la identidad holandesa no puede hacerse si no es en relación a sus condiciones locales, es decir, a sus condiciones ambientales. Abajo está, digamos, la tierra, el suelo, luego están los árboles, a continuación está el agua y luego está el viento, que son todos estos soportes naturales que han permitido que la economía y la identidad holandesa se llevara adelante. Esta segmentación de la realidad en plataformas, en soportes, pero también la transformación de la naturaleza en un parque de atracciones, en una amenity, en algo que se consume. Uno sube arriba y baja por todos estos trozos del pan que representan cada uno de los medioambientes, cada uno de los segmentos de la cultura medioambiental holandesa, pero la naturaleza ya ha sido convertida en un artificio absoluto, en un artefacto. En esta parte central del bosque, estos árboles, algunos son verdaderos, están plantados, pero en un espacio interior, y otros en realidad son corteza de árbol que están tapando pilares, son soportes en el sentido literal. La naturaleza se ha convertido en un artefacto, el mismo modo que el agua ha acabado arriba, ligada a los sistemas de producción eléctrica de los molinos, como si en realidad ya no distinguiéramos entre el aire y el cielo, el agua, y los sistemas de producción energético. Y así ocurre también con las plantas. Las plantas son en realidad una simulación sistemática, a través en este caso del poché, literalmente de la tradición ariectónica, de una topografía que en realidad es una simulación, es una especie de atracción. Pero también porque este edificio no es muy distinto del modo en el que ha terminado por artificializarse, convertirse en artefacto de la agricultura urbana, de la que también estamos hablando todo el rato, como la que ocurre en la izquierda. La construcción de estos soportes de bandejas, donde a través de espacios interiores lo que se produce es una agricultura hiperindustrializada. Si la anterior estaba industrializada, incluso en los exteriores, desde luego en Europa, pero también en esas plantaciones de Sumatra, este ya está hiperindustrializado y convertido en un artefacto precisamente por medio ambiente real. El medio ambiente exterior ha sido expulsado y lo que queda adentro es un medio ambiente construido exactamente igual que el de la máquina botánica, el del invernadero de Kew Gardens. Y que nos lleva a esta conclusión necesaria. No hay tanta diferencia entre un servidor y su arquitectura interior para no humanos, del interior de una granja urbana y su interior para no humanos, control ambiental sistemático para unos seres que no somos nosotros, bien sean las plantas, bien sean los servidores. Por eso, para acabar, quería traer esta película de Lien Mian, que está basada en qué es lo que ocurre cuando nos damos cuenta de este proceso de automatización sistemático, de industrialización extrema, de todo aquello que tiene que ver con lo natural, que es el modo en el que reaccionamos los humanos sistemáticamente frente a los humanos modernos, frente a la naturaleza, cuando en realidad empezamos a hablar de esa realidad tecnológica en la que los humanos no somos una parte. Y que en esta película que ha hecho Lien Mian con otros colaboradores, lo que hace es utilizar los sistemas de láser, de percepción de los sistemas de geoestacionales y de los coches sin conductor, toda esta tecnología que empodera a las máquinas para actuar independientemente de los humanos. ¿Qué ocurre si uno describe el mundo real? En este caso es un trozo de Denver, es una historia bastante escabrosa, se supone que son unas personas que trabajan en la industria de Denver y que por la ciudad paradójicamente desindustrializada y desmontada, por eso esta cosa apocalíptica en imagen, una ciudad que ha sido arrasada por su propia transformación industrial, pues estas personas que por el día trabajan como humanos, por la noche en realidad utilizan en todos estos sistemas de percepción láser y digital para ver el mundo como lo ven las máquinas, para definitivamente disolver su identidad, su individualidad, en una tecnología automatizada, en una tecnología dominante que hace que incluso la percepción y la descripción de la realidad encuentre una alternativa en la que la naturalidad de la percepción humana ya no está en la ecuación y la... La última imagen... La tercera parte que es la logística yo creo que ya no tiene... Iría en esa misma dirección, pero bueno, yo creo que vamos a dejarlo aquí que está, digamos, esta parte sobre la construcción de la indeterminación en la construcción de los entornos urbanos y la artificialización de la naturaleza en el modo en el que la entendemos en el siglo XXI. Bueno, Luis, a mí personalmente me pareció increíble el aporte porque creo que esto lo hemos conversado en algunos momentos con los chicos, o sea, nosotros estamos planteando el curso, el curso en realidad se llama Proyecto de Ilicio Avanzado y estamos en una altura de la carrera, por más que son cada vez más jóvenes los que llegan a esta altura de la carrera, en las que realmente estamos como intentando buscar que la práctica del proyecto realmente se conecte con una serie de temas mucho más profundos que hacen a la sociedad, que hacen al tiempo que vivimos, que se entienda que el diseño no es una cuestión aislada, que no es una cuestión que se pueda transmitir desde una serie de cuestiones que se pueden pensar, como bien decías vos, de una manera aislada. Es decir, intentamos, si bien no podemos entrar tampoco en tanta profundidad del porqué o del cómo estamos trabajando, en este caso en esta zona de Madrid, sí tiene que ver con el entendimiento de que hay una realidad subyacente que por suerte tuvimos la posibilidad de ahora abrir un poco el panorama con toda esta otra dimensión del problema que ponías sobre la mesa, que me parece que está muy buena. También pensando en esta cuestión de los ecosistemas, pensando en que en realidad nosotros estamos desarrollando prototipos, estamos de alguna forma planteando el problema de vivienda, que ya tiene un montón de inercia y de cuestiones puestas sobre la mesa, y esta asociación que vos empezás a hacer entre temas que tienen que ver obviamente con la... partiste del sitio, partiste de las condiciones urbanas, de ahí saltamos como a una cuestión, a una dimensión mucho más histórica y de poder entender esta cuestión de la construcción de la naturaleza desde un artificio que me parece que es justamente el lugar donde estamos de alguna manera nosotros intentando trabajar. Entonces, esto de que en un momento hablabas de la etnografía o de entender integralmente los problemas, tienen que ver para mí muchísimo con la construcción de una cabeza crítica que permita también ir asociando temas, ir vinculando cosas que en definitiva hoy pueden ser el resultado tangible de una situación que obviamente tiene una cierta historicidad, pero que a su vez ha sido, digamos, resultado de una serie de cosas que vos ponías también sobre la mesa algunas, ¿no? Esto de toda la cuestión de la economía puesta en los cambios que hubo también en la producción, en los intereses que se desarrollaban detrás de, por ejemplo, la producción del látex, y esta cuestión como del etnógrafo, ¿no? La búsqueda de la unidad o la búsqueda de la integración entre cosas que no se pueden clasificar. Se te fue el audio, Javi. Se te fue el audio, Javi. Javi. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. No te quería dejar solo, Luis, con que se iba el audio un poquito por momento. No, bueno, lo que decía es que en realidad esta idea como de que este fragmento, de ciudad o esta zona que nosotros elegimos también da cuenta justamente de una serie de realidades que operan como en sus propias lógicas y que de alguna forma nosotros estamos, o no digo que a partir de los prototipos que desarrollamos lo podamos realmente hacer, sino que son como testeos en los que nosotros nos planteamos cómo mirar las cosas desde un punto de vista distinto, ¿no? Un poco lo que hizo Humboldt respecto a la naturaleza. Dejar de clasificarla como elemento separado, dejar de pensarlo como que la arquitectura tiene un soporte que es el suelo urbano, lo residencial, empezar a saltar hacia la otra vereda, ver de qué forma esa otra mirada empieza a retroalimentar la idea que nosotros podemos tener del hábitat. Y en un momento dijiste algo que a mí me pareció también, lo hablamos en algún momento con algunos de los grupos cuando empezaron a trabajar sobre estas temáticas, que tenía que ver con entender de que en esa ecología también hablamos un poco de la TUR, ¿no? De esta cuestión de poder salirse un poco de la cuestión de que es el hombre y la naturaleza, sino que entender que tanto la naturaleza como los objetos, como los animales, como las plantas, en definitiva, y el ser humano obviamente, terminan generando, terminan reaccionándose. Y nosotros, como esta, un poco afiliándose a esa cuestión de tratar de ver, que vos lo planteabas al comienzo, de entender la arquitectura como una especie de soporte para que ocurran las cosas, y no tanto como una imposición o una disposición de cómo tiene que suceder. Realmente ese tipo de cosas hablan de nuestro tiempo. Nosotros estamos también haciendo bastante hincapié en eso, porque nos parece que es un lugar como más fresco para poder pensar en temas que tienen que ver justamente con nuestro rol, qué es lo que nosotros le estamos dando o propiciando que suceda, e intentar entender que nuestra capacidad de acción también está de alguna forma integrada a un sistema muchísimo mayor, que no vamos a poder de alguna manera modificar, y que con esas condiciones bases lo que podemos hacer es aportar hacia nuevas miradas o nuevas formas de poder ensamblar un poco esa realidad que es hoy también resultado de una serie de decisiones que se han tomado, que hacen no solamente a la planificación, sino al poder político, a los intereses económicos, etc., y que en esta zona periférica de Madrid termina quedando como bastante patente. Entonces, a mí me parece que está buenísimo esto de poder salirnos un poco de que estamos enfocados en el prototipo, en cómo son las viviendas, en cómo trabajo, y poderlo enmarcar en una cosa muchísimo mayor, que creo es el mayor aprendizaje que podemos tener, me incluyo todos los que estamos en la charla, para poder entender en cuestiones de la disciplina y en cuestiones que en realidad se van un poco de la disciplina, pero que todas alimentan de alguna forma nuestro pensamiento proyectual, y creo que en ese sentido ha sido como un bombardeo súper elocuente y como muy certero de las cosas que creo está bueno pensar hoy y plantearnos las preguntas. De hecho, el cambio de la sentencia por la pregunta en el título también tiene que ver un poco con esa cuestión, de estamos buscando hacernos las preguntas que en definitiva, a partir de nuestra práctica, podemos empezar a responder o podemos empezar a contestar de alguna forma. Así que muchísimas gracias por esto. Sí, dale. No, te iba a decir que en eso que dices, el personaje de Paxton, que es en realidad el arquitecto de todas estas invernaderos, es interesantísimo. Es decir, una de las personas que más influencia ha tenido en la arquitectura europea y en la tradición arquitectónica de lo moderno, es en realidad un jardinero, una persona que se dedica a estudiar la naturaleza y a desarrollar proyectos botánicos al que le piden fundamentalmente sus jefes, el duque de Devonshire y los reyes, el gobierno de inglés, le pide que inventen una cosa que es arquitectura, que está hecho a través de la arquitectura para poder llevar adelante este proyecto económico colonial. Entonces, en realidad, nos dibuja bastante bien a nosotros mismos. Nosotros somos, nosotros tenemos en cierto modo el papel de Paxton en todo esto, que es una persona que, a diferencia de nosotros, que hemos sido educados con la obsesión de solo hablar y entender arquitectura, es una persona que en realidad se mueve en un campo disciplinar más amplio, precisamente porque es arquitecto y botánico y que en realidad produce un invento absolutamente revolucionario, no tanto de la forma de la arquitectura como de la idea de que se puede construir un ecosistema fuera de su lugar de origen. Es decir, que tú puedes trasladar los climas por el mundo, tú puedes construir el clima tropical en Inglaterra y que el instrumento para hacer eso es la tecnología asociada en la arquitectura, digamos, la parte de la arquitectura más la tecnología. Y eso creo que le quita, digamos, este problema de qué somos ni qué hacemos ni la diferencia entre el pensamiento y la práctica, porque en realidad el nivel de inventiva de una cosa que solo puede explicarse en términos bastante sofisticados, toda esta cuestión de la ciencia, la naturaleza, el clima, la artificialidad, lo híbrido, etc. En realidad eso lo podemos entender porque Paxton utiliza los medios de la arquitectura y de la tecnología asociada a la arquitectura para producir este objeto que es el que nos demuestra, el que nos muestra todas estas ideas. Es decir, que todas estas ideas solo se hacen patentes, solo se hacen comprensibles a través de la arquitectura, a través de los objetos, las construcciones de Paxton. Pero la razón última es mucho más compleja y en la atraviesa, digamos, proviene de muchísimos otros vectores y funciona a muchas otras escalas, que es lo mismo que le pasa a esta área que habéis elegido. Es decir, que nosotros solo estamos interesados, obviamente, en actuar, digamos, desde la arquitectura para, digamos, transformar o intervenir en este entorno. Pero la naturaleza de este entorno y las ideas con las que trabajamos no provienen de la arquitectura, provienen de todos estos. Por eso yo diría, yo no he nombrado a Latour, pero está muy bien traído. Yo creo que hay que leer a Latour, como hay que leer a tantos otros autores, porque aunque Latour no está, digamos, ni es fácil, ni es accesible, ni está hablando exactamente de lo que nosotros estamos hablando, Latour es uno de los autores que nos recuerda que en el mundo, digamos, del XXI, del siglo XXI y del cambio climático, el pensamiento moderno ya no es útil. No ya el de la arquitectura moderna, el del planeta moderno, sino el pensamiento moderno en general. Y solamente cuando los arquitectos nos damos cuenta de que la arquitectura está inscrita en estas escalas mayores a través de muchos vectores, y uno de ellos tiene que ver con las ideas políticas y sociales, solamente uno realmente mira de vuelta este solar, creo, esta área de Madrid, y se da cuenta del potencial que tiene el ejercicio como laboratorio, como proyecto de investigación. Y todos los proyectos deberían ser proyectos en el sentido literal, es decir, resultar en un proyecto del que se pueda hablar, por sus cualidades y sus características arquitectónicas específicas, y luego, por otro lado, como proyecto de investigación, porque la arquitectura tiene un impacto en la realidad brutal y tenemos que ser conscientes de ella. Y vuelvo a la Bienal de Venecia de este año. La Bienal de Venecia, le preguntan a los arquitectos, os preguntan a los arquitectos, ¿cómo vamos a vivir juntos? Es decir, ¿cómo vamos a resolver el problema de la supervivencia en este planeta por razón del cambio climático, fundamentalmente? Si vais a ver la Bienal de Venecia, comprobaréis el nivel de despiste, el nivel de los arquitectos o producimos objetos, prototipos, artefactos, o le pedimos prestado un rato a la naturaleza, digo, a la tecnología, perdona, a otros, para representar el progreso una vez más, en este caso el progreso que salva a la naturaleza. Pero verdaderamente creo que los arquitectos nos educan a saber muchas cosas, pero no sé si nos educan para entender el mundo en el que vivimos, así que deberíamos, como digo siempre, dejar de leer libros y empezar a leer el periódico. Buenísimo. Sí, totalmente. Creo que ese debate en realidad o esa cuestión de empezar a entender o empezar a preguntarnos el mundo en el que vivimos o el presente en el que realmente estamos como operando y cuáles son esas condiciones, hacen que al final este ejercicio tenga el sentido, obviamente el sentido como de investigación va un poco de la mano con los tiempos que se tienen, pero creo que a nivel del proyecto se puede, que era la idea, experimentar con ciertas libertades. Que eso creo que también está bueno hacerlo siempre que vaya de la mano con lo otro, o sea, pensar de que no estamos haciendo una cosa para que se vea bien y parezca que unas plantas verdes que crecen sobre la fachada y con eso me conformo, sino entender cuál es la pregunta o el problema de fondo, que sí tiene bastante que ver con la forma en la que nosotros empezamos a construir algo que vos nombraste al principio, que es el argumento sobre lo que estamos apoyando a nuestra práctica o la idea del proyecto. Entonces ese es como el lugar del interés y está buenísimo esto de la Bienal porque nosotros también cuando empezamos en el curso hablamos un poco de la situación en la que nos poníamos respecto a la altura de la carrera en la que estábamos, aparecía la misma imagen de Friedrich, pero con la arquitectura atrás que lo tomamos de una página web que vos habías puesto en la presentación y esta idea como de poder pararnos un poquito fuera de la cuestión como del problema objetual que ahora lo traía a esa colación e intentar ver de qué forma podemos operar como un poquito alejados de esa situación, como un poquito fuera del problema específicamente de la arquitectura en sí misma. Yo ahora, no sé, abro el micrófono para quien quiera intervenir, hacer preguntas, creo que está buenísimo poder aprovechar, no se inhiban por la profundidad de Luis, que creo que eso está bueno también que puedan hacer preguntas si quieren directas respecto a lo que estamos trabajando en el curso y así como puede hacer un paseo por un montón de temas como hizo en la charla, que están buenísimos, también puede ser súper directo y certero en las respuestas. Así que bueno, igual antes de que intervengan, Luis, agradecerte personalmente en nombre de la facultad, en nombre del curso, en nombre de todos los estudiantes por esta intervención que aparte estuvo hecha como a medida, como un traje a medida para el curso. Así que un agradecimiento inmenso por el tiempo y por la voluntad y la generosidad de hacer. Yo puedo seguir haciéndote, puedo hacerte preguntas, pero me parece que es más interesante que las hagan ellos, o quien quiera, en realidad. O comentarios. Incluso lo pueden hacer con la cámara apagada si quieren para que no los veamos. Bueno, si estuviéramos en un salón, ayer Carmen le pasó esto también en la conferencia que nadie le ha preguntado nada, y empezó a agarrar nombres al azar. A ver, fulanito, pregúntame algo. Pero, nada, creo que, a ver, de mi parte, como la cuestión está macro, me parece que está buenísima, me parece que el hecho de poder pensar un poco en la situación concreta de esa zona de Madrid como el resultado de una serie de cuestiones que no tienen tanto que ver con la arquitectura, pero que hoy nos plantean un escenario en el que debemos decir algo, esto de la Bienal también venía un poco, nosotros ya hemos agarrado algunas partes del texto o de las intervenciones de Colcas también en la Bienal de 2016, que fue cuando él habló un poco de, o empezó a poner como sobre el tapete esta cuestión de field conditions, de empezar a pensar en esas zonas que, en definitiva, permiten que la ciudad funcione como funciona hoy, y que, de alguna forma, él argumentaba que había que dejar de mirarlo como el patio trasero de la ciudad, y en ese sentido creo que hay como un hilo en cuanto al intento de poder configurar un cierto sentido a la acción arquitectónica desde hace ya unos 15 años, diría, capaz que, sí, por ahí anda, desde las Bienales de Venecia también, recuerdo el Common Ground o las, bueno, el Free Space también, aparecieron como títulos que, de alguna forma, lo que están intentando hacer es que nuestra disciplina empiece a como a pegarse más a una realidad que es que a partir de las crisis, sobre todo la de 2008 quizás fue la que terminó como precipitando un poco más esta cuestión de que los recursos son finitos, ya había un tema de puestos sobre la mesa del cambio climático que vos traías a la población, y bueno, todas estas cuestiones en algún momento empiezan como a permitir que la arquitectura se replantee situaciones, y la manera en la que estamos operando hoy, lo digo incluso hasta la formación que yo tuve como estudiante hace 15 años o 20 años, planteaban o se planteaban temas que no tienen nada que ver con lo que están hoy sobre la mesa, y eso me parece que también hace un poco a esto que decías vos de tener el periódico sobre la mesa, o sea, de alguna forma nosotros, o las condiciones sobre las que trabajamos van cambiando conforme pasa el tiempo, y esas situaciones es, digamos, no tenemos manera de no dar registro de esas cuestiones y de intentar volcar también temas de trabajo que vayan un poco en ese sentido. Lo que pasa con Kuljas, como cada tres o cuatro años se reinventa el discurso, en realidad es muy difícil seguirle el paso, porque cada uno de los problemas que plantea tienen un interés y una coherencia en sí mismos, el que sea, cada uno le parecerá una cosa, pero sin embargo de uno a otro van saltando y no necesariamente van dejando rastro de los anteriores, ni es un discurso muy, un argumentario muy consistente, no quiere serlo, es que él va nombrando aquellas cosas que le parece que en cada momento son significativas, o sea, que entre la cuestión de las renovaciones de las ciudades históricas y al cabo de cinco años estar hablando de elementos y al cabo de cinco años estar hablando de la logística y la agricultura industrializada en el Guggenheim con lo de countryside, lo que hay es un olfato muy inteligente para determinar aquellas cosas que son significativas y que terminarán por afectar a la arquitectura, terminarán por transformarla, anticipándose, pero que entre ellas incluso son contradictorias entre sí, porque la misma persona que le interesa el problema de la industrialización implícito en el countryside, la relación entre la ciudad, lo agrícola y lo industrial o lo tecnológico y el discurso sobre, digamos, las ciudades históricas y la intervención en el patrimonio histórico es como si fueran dos mentes separadas. Pero en los años 90, 95, 90 y 2000, cuando en el 2003, 2002, 2003, cuando se publica Mutations, en realidad esta idea de que en una ciudad como Lagos, por disparatado que pueda aparecer la ciudad, y digo disparatado porque en una película posterior, él ha contado que en realidad uno de los problemas para hacer la investigación de The Project on the City de Lagos es que en realidad los estudiantes no podían ir. O sea, que en Lagos tú sueltas a un americano blanco pijo de universidad cara y no vuelve. O sea, que es una ciudad donde podemos trivializar sobre el desorden, pero el desorden es, digamos, es capaz de engullir a las personas y de hecho lo hace, sobre todo si son cuerpos externos. Entonces, la elección de Lagos es una elección ideológicamente más perversa, es la elección de la urbanización absoluta. Es decir, que lo que quiere decir el proyecto de Lagos es que ¿cómo sería el mundo si se pudiera urbanizar indefinidamente, apresuradamente y sin reglas? Es capitalismo, digamos, no ya global, es capitalismo de casino, o sea, a lo bestia. Aquí quiere usted seguir construyendo, quiere usted seguir subiendo, quiere usted seguir haciendo, quiere usted seguir intensificando, etcétera. Hágalo. La ciudad no es un sistema de restricciones, sino es un sistema de oportunidades. Es liberalismo, digamos, económico y republicano al 100%. El sesgo pertenece al final de los 90, es completamente americano y holandés y es un reclamo definitivo. Si no hay alternativas al capitalismo, ya no lo hay. Caído el muro, ya no queda nada, digamos, que ideológicamente lo dispute. Dediquémonos al capitalismo de verdad, dediquémonos a la urbanización extensa y continua de todo, como decían Superestudio y sus amigos. Sigamos construyendo este soporte y ya la gente hará lo que quiera. Y sin embargo, el Kulhas de Countryside, lo que estaba hablando de este cambio fundamental de paradigma que se ha producido entre el año 95-2003, que el mundo estaba pensando en una cosa y, por lo tanto, el año 90-2020, porque el anuncio del cambio climático es antiguo y es progresivo, pero se ha convertido en una cosa, digamos, definitiva y de una profundidad que solamente el COVID lo ha distraído. Pero la verdad es que el objetivo, uno de los objetivos de Countryside es resolver el problema de cómo seguir produciendo intensivamente alimentos para una urbanización continua, para lo cual te tienes que olvidar del espacio exterior, de las condiciones ambientales exteriores y de la idea de la agricultura como algo ligado a la naturaleza, es decir, al suelo, digamos, natural, y la tienes que industrializar al 100%. Eso es en realidad lo que hace Countryside. Countryside lo que dice es que hasta que la producción agrícola no sea completamente técnica, hasta que la naturaleza, digamos, de la producción agrícola no sea completamente híbrida entre natural y artificial, entre tecnología y vegetal, no se podrá resolver el problema del sostenimiento, la sostenibilidad de las ciudades, tanto por la producción intensiva como por los problemas de las cadenas logísticas de abastecimiento. Entonces, creo que entre el Coolhouse de Lagos y el Coolhouse de Countryside hay un cambio radical que responde a este olfato, a esta identificación de que ya no se puede hablar de nada en este mundo, tampoco de la arquitectura, si uno no introduce en la ecuación, por oportunismo, si quieres, o en realidad por responsabilidad social, diría yo, pero bueno, cada uno que elija lo que quiera, el problema del cambio climático. Y sin embargo, la arquitectura, insisto en la Bienal, la arquitectura, vamos, que va siempre con 15 años de retardo, de retraso, en la Bienal lo demuestra, en realidad la gente, los arquitectos seguimos haciendo arquitectura de los años 90, de los años 2000, seguimos utilizando los mismos modelos y los mismos recursos, por eso creo que es tan interesante cuando se plantea este espacio de trabajo que lo más valioso que tiene ese área de Madrid es que conserva un trozo del tramo del Jarama, es decir, que conserva unos meandros por ridículos que parezcan, porque Jarama es un río a la española, por lo tanto supongo que desde muchos otros sitios en realidad no es un río, es una especie como de canal de agua, pero eso es lo que queda de la naturaleza en el siglo XXI y eso es esa naturaleza, es de la que estamos hablando, que se ha convertido en el paradigma, en el modelo abstracto y concreto que más nos interesa, porque hasta que no se encuentre un equilibrio entre esos procesos que se producen en la naturaleza, esos procesos de reequilibrio constante y la obsesiva productividad y eficacia con la que están pensados los otros dos lados, los otros dos áreas, derecha e izquierda del solar, que están pensados como artefactos puramente técnicos, hasta que no encontremos una relación entre esas tres partes o entre esas dos partes, no conseguiremos dar el siguiente paso. Así que nos puede interesar o no, nos puede parecer mejor o peor, pero mucho me temo que es el único problema que de verdad nos están preguntando los demás, los que no son arquitectos. A lo mejor nosotros no vamos a coger el hilo o no vamos a entrar en esa conversación, pero es lo que nos están preguntando. Totalmente. Bueno, creo que ya estamos en pasaditos un poquito de hora. Nuevamente, Luis, me parece que ha sido súper rico la intervención y la mirada que tuviste para salirnos un poco de la focalización que estábamos teniendo en cuanto al proyecto. Así que, bueno, agradecerte nuevamente. Quizás en algún momento te mandemos algunas de las entregas o podamos organizar algo como para poder tener alguna otra impulsión quizás de corte más sobre el proyecto, que siempre resultan interesantes. Así que estaremos en contacto. Agradecerte nuevamente. Y bueno, para los chicos, el jueves nos vemos, que tenemos esquicio. El jueves... Agradecerte nuevamente. Agradecerte nuevamente. Agradecerte nuevamente. Agradecerte nuevamente. Gracias.